Lo consultamos a Luciano Dalagata que está trabajando aquí en la Fórmula Renault Plus como ingeniero de pista. Luciano, bueno, el trabajo aquí con la categoría y con el Favro Sport. Sí, la verdad que sí, un trabajo muy bueno. Pudimos largar desde la Polo hoy y los otros chicos en el quinto lugar y en el décimo y bueno, la verdad que un muy buen trabajo. Y en lo tuyo, particularmente también con un sistema de adquisición de datos para ir mejorando la performance de los vehículos, el desarrollo y también el trabajo de los pilotos. Sí, la verdad que sí, se trabaja en conjunto con los pilotos, con la adquisición de datos y bueno, hemos tenido muy buenos resultados y la verdad me han recibido muy cordialmente en el equipo y los chicos y la verdad que sí, es un muy buen trabajo. Turismo Nacional, también hay un equipo que había solicitado tus servicios y está ahí hablando a respecto del mismo. Sí, se está hablando, pero bueno, son cosas que se verán a futuro. Dale, buen trabajo, nos vemos en la próxima. Dale, gracias, hasta luego. Bien, ahí estaba Luciano Dalagata, el hombre de Rafaela, un amigo de la ciudad de Rafaela.